Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ver las reacciones de la goleada de Ecuador contra Bolivia, tanto de la prensa a también protagonistas y de los hinchas. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. Pero primero de todo, suscríbete al canal, activa notificaciones, muy importante para llegar a los 50.000. El cuanto antes y también si quieres, sígueme en todas las redes sociales que van pasando por aquí debajo. Y si quieres camisetas de fútbol en futbollufo.com con el código FXM. Recuerda que si quieres también te puedes hacer miembro del canal como Luis Garzón. Vamos ya a ver rápidamente porque hay muchas cosas que ver de esta goleada. Y empezamos con el post de la tri en Twitter después de ganar. Dicen, los tres puntos se quedan en casa. Y qué comenta la gente, qué comentan los hinchas de la tri que dice menos política en la selección, pésimos cambios, se dañó el juego, menos jugadores juveniles de Independiente para vitrina y venderlos, más públicos como el de Guayaquil, menos Kendri Paez, Chiché Arroyo, Rolador, Ríguez, más a la alminda, llevó a Franco, más seriedad en las convocatorias. Aquí un crítico, Rodrigo Ojedo, Guayaquil es su verdadera casa, con el alento de la gente los goles llegan más fáciles, no se vayan. A ver, y voy a decir que el estadio no se veía lleno, o sea, los goles estaban llenos, los laterales bastante, pero los córneres estaban muy vacíos, con lo cual no daba una sensación realmente de estadio lleno. Que después de animar y todo, seguramente sí, pero por la televisión, como yo lo he visto, no acababa de dar ahí como joya la imagen. En nuestra verdadera casa, se ganó la gran prueba de fuego, es el martes, se ganó la gran prueba de fuego, es el martes contra Colombia, totalmente, nunca más jueguen en Quito, hoy los muchos recordaron lo que es jugar en una estadio calienta y empuja, no busquen más, aquí sí se hace respetar la localía. Bueno, yo ya lo dije que no por eso, pero yo creo que también por el sentido llano y altura, se debería jugar más en Guayaquil. Todos estaban bien, los goles y las asistencias hasta que metieron a Paez y los favoritos de Pollo, no jugaba nada y andaba hecho los mezquinos. A ver, yo no creo que hayan influido los cambios, sinceramente es que ya ha aflojado porque iban goleando, mi opinión. Vamos a ver un poquito de lo que ha dicho Bekasese, una vez acabado el partido, ha dicho a Ángelo, lo trajimos para ver si había una posibilidad de recuperación, se refiere a Ángelo Preciado que estaba lesionado, estamos en el camino que nos va a llevar el Mundial, hay que transitarlo con humildad y responsabilidad, yo creo que a ir al Mundial no hay problemas, ya lo he dicho siempre, felicitar a estos futbolistas, dice Bekasese, han sido muy respetuosos del rival de principio a fin, con un hombre más se sintió la superioridad, sobre todo quedó demostrado que el jugador ecuatoriano no se relaja, se luchó hasta el pitazo final, logramos que ningún jugador reciba tarjeta ni que nadie le remate a Hernán. Es que ni se acercaron, no hubo ningún peligro de Bolivia. Más de Bekasese, los futbolistas juegan por su gente, por su país, no importa si es en Quito o en Guayaquil, fue una noche redonda, una noche de aprendizaje. Aquí también destacan un poquito de Gustavo Alfaro, vemos también que dijo Gonzalo Plata, el protagonista yo creo que MVP de este partido, que después, no os pongo las imágenes y eso por si acaso, que es el canal de fútbol, ya sabemos que son un poco estrictos con youtubers, dice, no sé si es mi mejor momento, creo que estoy retomando el nivel que la gente esperaba, aún falta mucho más para dar. Si sigo teniendo más minutos en Flamengo, voy a conseguir lo que la gente quiere. Acerca del cambio, habría preferido quedarme, tenía la posibilidad de marcar tres goles, pero el profe me explicó que es mejor descansar un poco, porque el partido con Colombia será fuerte. Ahí inteligente, o sea, obviamente había que cambiarlo, por mucho que pueda matar Hatrik, lo importante es que aprovechar su buen momento contra Colombia. La tri goleó sin piedad a Bolivia, también destaca en Estudio Fútbol, la tri goleó sin piedad a Bolivia, es el titular, si nos vamos al futbolero, dice, la tri aplastó a los dos del altiplano, que se sobraron y trajeron el equipo B. También destacan algunas cosas, como que en Perú se dijo, Ecuador nos da una manita en nuestro mundialista, le mete su frenada a la verde, que queda con 12 puntos. Obviamente Perú busca que Ecuador deje a esos atrás para que puedan clasificar. Ecuador a Perú está bastante mal y necesitan, obviamente, quedar más arriba, o sea, que Bolivia pierda, que Paraguay pierda, que Venezuela pierda, para intentar clasificar. Es un poco lo que está buscando Perú, por eso se alía un poquito, en este caso, con el equipo ecuatoriano, dirá, con el equipo que necesite. Si nos vamos también a la prensa boliviana, en la razón, dice, la selección boliviana no soporta el tsunami ecuatoriano y cae 4-0. Obviamente, bastante, les han hecho un repaso. También el futbolista, el futbolero, perdón, se dio con la piedra en los dientes la reacción de la prensa boliviana tras la goleada. Vamos a ver un poquito más de prensa boliviana. Las críticas, falta de competitividad, humillación, goleada histórica, un duro golpe. La verdad es que yo creo que era bastante esperable, ¿no? Si nos vamos a primicias, goleada monumental, Ecuador aplasta Bolivia y acumula su quinto triunfo en las eliminatorias y nos vamos a las calificaciones que da primicias, que siempre las leemos, ya lo sabéis. Y empezamos con Hernán Galíndez, 9-10. A ver, yo pondría un 5 porque no ha tenido trabajo. Apenas tuvo trabajo, gracias a que el rival apenas encontró caminos para inquietarlo, pero jamás dejó de ordenar a sus defensas confiarse, jamás, siempre pro, siempre. Ordóñez, 8-10, cometió un error en la entrega de una pelota que no causó estragos en el primer tiempo. Fuera de eso, tuvo salidas limpias y no desentonó totalmente. En la sagrada línea de 3 del fondo. Pese a esto, sigue siendo el zaguero del futuro, no del presente, pero ese futuro está cerquita. Incapié 9, impasable en la retaguardia y no entregó mal ni un solo pase. Pacho 9, cortó todas las jugadas de peligro que le tocaron y también se animó a jugar intensamente en modo ofensivo con disparos de media distancia. Un disparo, les recuerdo yo. A ratos incluso parecía que estaba de 10. Claro, las facilidades de la gelatinosa Bolivia ayudaron al lucimiento general de Ecuador y en ese contexto este zaguero se divirtió bastante. Alan Minda 9, 5, muy buenas notas, oye, obviamente. Fútbol caviar el suyo, sí, falló un par de goles pero su posicionamiento y la interpretación de las jugadas fueron excelentes. Gravitante en el último cuarto de cancha, anotó un golazo. Pedro Vite 8, 5, 8, 5, gran exhibición personal, distribuyendo pases verticales y también lanzando balones entre líneas. Habrá que verlo contra rivales más rudos. Totalmente de acuerdo. Alan Franco 9, el motor del equipo en este partido. Si hubiera alguna manera de extraer su energía mediante paneles solares o algo así, Guayaquil no tendría apagones. Atacando ahí a los apagones. Estupiñán 9 de 10, los bolivianos perdieron la cuenta de todas las veces que les ganó la raya de fondo. Gonzalo Plata 10 de 10, si hubiera alguna fórmula matemática para describirlo sería gambeta, más profundidad, sobre velocidad. En esta ocasión estuvo imparable y pensar que, por ese traspí en la Gran Manzana, algunos no querían volver a verlo. Pedirle perdón. John llevó a 8,5. Pese al entusiasmo y a que esta primera titularidad resultó más que satisfactoria, no fue sobresaliente. A ratos parecía estorbarse con sus compañeros y daba la sensación de que se pasaba de revoluciones en relación a la velocidad que necesitaba la jugada. A veces, mi opinión, como que quería siempre hacer el gol, el gol, el gol y a veces tenía que darle el balón antes. Pero es un detalle menor dentro de un rendimiento general muy positivo. Valencia, 9,5, no podía dejar de marcar a su mejor cliente, estuvo en su salsa. Ángel Mena, adiós, vaquero, un último baile para uno de los jugadores más gravitantes de la tricolor estos 10 años. Las circunstancias del partido permitieron que tuviera unos 25 minutos para decirle adiós a la selección, algo que, de todos modos, también tenía sabor a cambio de generación. Los demás, sin nota, hay becas ese un 9 de 10. Su sistema 3-4-3 no tuvo fisuras, el rival llegó con más bajas que la cumbre iberoamericana de Cuenca, pero eso ya no es responsabilidad del DT, de Ecuador, que también guardó algunas piezas y reguló algunas de las figuras con el partido en Barranquilla en mente. Esta vez, todo salió muy bien con la sensación de que el marcador pudo ser más amplio. Gran gesto de permitir a Ángel Mena despedirse en la cancha de la tricolor. Son las notas, yo creo que se jugó más con un 4 defensas que no en 3, pero bueno, nos vamos a la prensa internacional a ver qué dice en marca. Ecuador y Sagredo hunden a Bolivia, ¿no? Porque el zaguero de Boliviana también lo hizo mal. En el diario As, Plata y Valencia lideran el Festín, la selección de becas ese goleó a Bolivia con una destacada actuación de Valencia, gol y dos asistencias y Plata que anotó un doblete. Obviamente no vieron el partido y no saben que por mucho que los números dicen partidazo de Ener-Valencia tampoco fue tanto a mi modo de ver. Mister Chip, un dato importante del partido, Ecuador ha enlazado cinco partidos consecutivos como local sin conceder ni un solo gol por primera vez en toda la historia de las eliminatorias. 0-0 contra Colombia, 1-0 contra Chile, 1-0 contra Perú, 0-0 Paraguay, 4-0 Bolivia. Así que mi enhorabuena por esa defensa que en casa no encaja, goles, un meme, llevó a la primera parte que parecía Ronaldo, Plata que parecía Benzema, la defensa de Bolivia que era como pantalones mojados que te has meado encima, Galíndez ahí fumándose un piti, el arquero de Bolivia en plan por favor dejadme en paz y los zapatos de Ener realmente no lo pillo pero en plan que no sabía ni andar por esa ocasión que ha fallado realmente que ha sido escandalosa. Otra cosa, Ener Valencia suma 43 goles en 94 partidos con la selección ecuatoriana nuestro máximo anotador en la historia contra Bolivia convirtió nueve veces su rival favorito lo he estado contando y es un 21% de sus goles son contra Bolivia. Pues eso. Y ya está, estas serían todas las reacciones de este partido Ecuador contra Bolivia. si os ha gustado dejaros un buen like suscribiros al canal y opinad pues qué os ha parecido este partido. Nos vemos en el siguiente vídeo adiós Felaz.